...millones para tener abastecido la red hospitalaria, además de las donaciones que se recibieron, que también se han distribuido en cada uno de los hospitales, en educación, se entregó la bolsa de útiles, se entregó la actuación en los primeros días del mes de marzo y abril, situación que antes no se daba, sino que a pesar de todos los problemas que tenemos presupuestarios, hemos tratado de cumplir con todos los preceptos que cada uno de los ministerios tiene. En el Ministerio de Gobernación, ustedes han visto que, aunque han habido asesinatos generalmente desastrosos de impacto para la sociedad, se ha disminuido la cantidad de homicidios en el país en estos meses que van. En el Ministerio de Ambiente se está controlando, ustedes han visto que hay un control ahorita de los desvíos de ríos, de ver los problemas de las explotaciones mineras. En fin, hemos tratado de impactar en estos pocos meses que llevamos, que son 100 días, de ver las cosas de una manera realmente objetiva, tratando de resolver la problemática esencial que es fundamentalmente en educación, salud y la gobernabilidad que se tiene que ver en torno a la seguridad ciudadana. Eso estamos viendo fundamentalmente en estos primeros meses, pero estamos también haciendo cosas fundamentales en los otros ministerios. Ustedes saben que el Mides va a distribuir la famosa bolsa, pero no de la manera como se hizo tradicionalmente, sino que se está editando tarjetas de débito. Antes esa bolsa costaba 130 quetzales y el envío costaba otra cantidad similar y entonces ahora se va a dar en global 260 quetzales en una tarjeta de débito, lo cual va a permitir que también gente empresaria de pequeña tienda pueda estar contribuyendo.